Mi amor yo, si me escucho tu voz Y mi amor yo, si me escucho tu voz Mi amor yo, si me escucho tu voz Me quiero de pena, me muero de miedo Nuestra vida entera, la llevo contigo Me muero de pena, me muero de miedo Nuestra vida entera, la llevo contigo